No pusiste ni un quejé, te alejaste, córtame No preguntas por qué, pero fui yo que te saldí ¡Vamos a hacerlo! ¡Lo mejor! ¡Mira, mayones! ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Muy a la mayones! No pusiste ni un quejé, te alejaste, córtame No preguntas por qué, pero fui yo que te saldí No pusiste ni un quejé, te alejaste, córtame No preguntas por qué, pero fui yo que te saldí Tú creías que ser así, que bella conmigo, con tu rilí Yo te digo banda, al lado de mí, hasta de mi familia Enemigo, pues sí, ultra, jefe Jefe, para agradecer yo Para hablar todo de él Ultra, jefe, para agradecer yo Yo te digo banda, para ganar todo de él Pero para qué, pero para qué, me tolo en el choque Afe, pa, pa Tu te lo pones, tú te lo pones Tú te lo pones, tú te lo pones Tú te lo pones que quiero Pero hablando de ti, de ti, de ti, para la cabecilla Pero hablando de ti, de ti, de ti, para la cabecilla Pero hablando de ti ¡Vamos allá! ¿Está bien? ¡Miren, mira! Esto lo inventamos nosotros, papá ¡No vengan! ¡Tú estás loco, eh! ¡Multo! ¡Venidós! 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 ¡A la cabecilla! ¡A la planta verde! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno, mía! ¡Ven!